Bueno, estamos con Emiliano de ServiceRC, antes que nada darte la bienvenida al programa y bueno, estaría bueno que nos comentes un poco a qué se dedica tu empresa con respecto a la parte de reparación. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me dedico a todo lo que es servicio técnico, servicio técnico de microelectrónica y celulares. Reparo todo lo que es problemas técnicos en los equipos frente a los distintos problemas que tienen los clientes, digamos. Bueno, en lo que es telefonía, ¿cuáles son los problemas característicos que suelen suceder? Bien, los problemas que más me encuentro, digamos, es lo que usamos todo el teléfono en cualquier lado, o el problema de humedad. Se le cae dentro a la señora que está limpiando la casa dentro del balde con agua, muchas veces dentro de un inodoro. Y bueno, tenemos distintos procesos, digamos, que los podemos recuperar. Muchas veces se recuperan, pero hay veces que, digamos, los equipos se pierden porque, como todos sabemos, la corriente con el agua no se lleva muy de la mano. ¿Qué es lo que le aconsejaba a la gente en el caso de que sus teléfonos tengan un accidente de estos con agua? ¿Qué es lo que se debe hacer inmediatamente? Y lo primero que tiene que hacer urgente es sacar la batería, dejar de que el equipo deje de recibir corriente, porque por ende tiene agua adentro y empezás a, digamos, a crear caminos alternos a la corriente. Y eso lleva a que se quemen integrados microprocesadores y todo lo que tiene una placa adentro. Muchos, digamos, usan las teorías caseras, digamos, ponerlo al sol, agarrarlo con el secador de pelo, le tiran viento, le hacen de todo. Lo que recomiendo es sacarle urgente la batería, no ponerlo a cargar, porque muchos lo sacan del agua y ven que no prende, entonces lo ponen a cargar y, bueno, lo terminan de liquidar al equipo. Y, bueno, si se pueden acercar a un servicio técnico, es lo mejor que pueden hacer y si no, hacer una técnica, dejarlo al sol, esperar que se le vaya mucho tiempo la humedad dentro del equipo. ¿Qué sucede con los chips y con la memoria o los que no tienen memoria con los que tienen fotos guardadas o material guardado dentro del teléfono en esos casos? En el caso de los chips y las memorias no les pasa nada, porque son selladas, digamos, no tienen problema con lo que es humedad. O sea, si vas a los equipos que no tienen memoria, que tienen memoria interna, ya se complica un poquito, digamos. Si se puede recuperar el equipo, por lo general se recupera el 100% de la información, pero hay veces que podés llegar a perder algo de información porque se le tienen que cambiar integrados que están destinados a esto, a guardarte contactos, fotos, música o distintos. Con respecto a los teléfonos que tienen diferentes tecnologías, como lo que son Slides, con lo que son los teclados QR, ¿Qué marcas o qué tipo de teléfono podés recomendar que por ahí pueden ser los que menos se rompen o que tienen menos problemas? Y mira, lo que yo recomiendo es el Slider. Los que tienen sistema de Slider están muy bien armados, digamos, frente a los que tienen tapita. Si tengo que ponerme a comparar, prefiero y recomiendo los equipos con Slider. Tienen mucho mejor sistema y menos probabilidad que se te rompa el flex, que es uno también de los problemas que más vemos comúnmente con los equipos. Bueno, Amy, comentanos, comentarle a toda la gente dónde pueden encontrarte o los números de teléfono y la dirección para hacerte alguna consulta o traerte algún equipo. Bueno, me pueden encontrar en calle San Martín, 1963, barrio de comercio. Y si no, comunicarse al 03496 1544 1356.